Ustedes lo pidieron, vamos a escondernos. Papi, vas a cumplir el reto, ven, sígueme. Vamos a estar 24 horas en un, en la sala. ¿El reto? Ay, sí, 24 horas en la sala. ¿Estás loco, chon? Bueno. A ver. ¿Cuál es el reto, chon? Ah, como el video anterior, o sea, el video, o sea, el video de anterior, o sea, cuando estaba de cuatro años más, les enseñé todo tipo de especies que tengo y esto es el resultado de que ya cambiamos una pecera a otra pecera que está aquí. O sea, o sea, o sea, ¿sí me entienden? Estos están peleando. Y, pues, a ver, vamos a encontrar, o sea, ¿saben? O sea, el video, o sea, el video, esta es la parte, y el, 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 la parte uno, que, que me estaba atacando este, me estaba atacando este, lo eliminé. Y entonces, pues, todo salió de control. Todo se salió de control. Entonces, hice un video. A ver. A ver. Ya tengo la, el teléfono de Huggy Buggy. Estamos en esta parte. Y luego, aquí, como, aquí vamos a llamar a Huggy Buggy. Ven, papi. Vamos a llamar a Huggy Buggy. Ok. Ahora, please. Ah, un, un anuncio. Un anuncio. Luego, luego, voy a ponerlo aquí. Aquí. ¡Listo! Listo. A ver, ¿qué? ¿De arriba? ¿De arriba? ¿De? Videollamada. Sí. Listo. Papi Playtime. Oh, ¿qué? He estado esperando por alguien que te vuelva aquí. Y ahora que estás aquí, te voy a dar un gran beso. Poblick. Forever. And ever. And ever. ¿Qué pasa? You work like you don't want a hug. Everybody wants hugs, ¿verdad? Hola. este es poppy playtime ok esta es la fábrica esta es la fábrica de poppy playtime que me está llamando que hola pues hola suscriptora hola del canal a poppy no es poppy otra vez este es poppy playtime llamé el anterior hoogie boogie puedo ir a la fábrica para darte un abrazo ya tengo tu peluche ya vamos a hoogie boogie y como podemos bueno el video de hoy no se trata de luego nos metemos a snachat a ver que nos mando ahí nos vemos nos atorgó hace mucho de snachat ahí nos vemos listo ahora vamos aquí a ver aquí pip aquí luego luego nos metemos luego vamos así para que ustedes aprendan a ver este 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 ¡Hola amigos! ¡Sí! ¡Sabe y Venom! Y largo el video... A ver... Ahí nos vemos nosotros... A ver... A ver... ¡Listo! Sí... Con ojos azules... Con ojos verdes... Y me veo guapo... Ahí están los ojos verdes... Ahora los ojos morados... ¡Ah! Jajaja... Luego... El color amarillo... ¡Wow! Sí... Sí me gusta... Sí me gusta... Luego vamos con el color rojo... ¡Ah! ¡Ah! Pues sí me veo guapo... Y ahora vamos a... Con el color gris... ¡Ah! Pues... Estos efectos están en el... Screenshot... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Sí! ¡Soy guapos! ¡Ay! Luego... Luego... Vamos... A... Pues... A este... Que... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué pasa ahí? Se está grabando... Y luego... ¡Pip! ¡Ah! No, no, no... No me salió... No me salió... Luego... Tenemos que hacer esto... No... 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 Bueno... Vamos por otro efecto... Vamos por otro efecto... ¿Por qué no hiciste la tarea día de hoy? ¿Quieres saber qué es matar? ¡Puera! 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 A ver... Pues bueno... Así termina el video... Espero que les haya gustado el video... No olviden... Suscribir... ¿Por qué interrumpes? ¿Por qué interrumpes? Nada, nada... Espero que les haya gustado el video... No olviden suscribirse... Y... Abrir la campanita... ¡Adiós! ¡A tus chiquibabies! ¡No! Espero que les haya gustado el video... No olviden suscribirse... Y... Eh... Abrir la campanita... ¡Adiós!